Desinformación tendenciosa, así califica el gobierno del Valle, la intención de querer hacer ver que los contribuyentes de los estratos 4, 5, 6 y empresas pueden ser exonerados del pago de la tasa a la seguridad, solicitando que no se les cobre en la factura de los servicios públicos. En el caso de que no paguemos la tasa dentro del texto de la factura, entonces la gobernación empezará a hacer los cobros coactivos con las implicaciones de sanciones y de intereses que esto acarrea. Es como no pagar la misma factura, ¿cierto? Y esto es una obligación tributaria que se encuentra vigente. No dejarse desinformar de manera malintencionada o con otros fines diferentes a garantizar la seguridad de los vallecaucanos. Y es que el cobro de la tasa nunca ha tenido tropiezos legales. Tiene un piso legal el cual está garantizado en este momento porque vuelvo y repito, no existe un fallo judicial que haya dicho lo contrario. 7 mil millones recaudados ya comenzaron a ser invertidos en organismos de seguridad para enfrentar la delincuencia. Lo que es Dagua, lo que es Buenaventura, el corredor que va al lago Calima, Calima-Arién-Restrepo, tiene el batallón de alta montaña reforzado gracias a los recursos que se han recaudado de la tasa para la seguridad. La tasa en Cali aportará para bajar los índices de inseguridad, construir una megaestación y más estaciones en municipios. Nuestra gobernadora ya ha articulado el trabajo también con el Ministerio del Interior con el fin de que Cali tenga una megaestación que es necesario en el oriente de Cali. No solamente se va a afianzar el tema de seguridad en el estadio, sino en toda la zona aledaña a la parte deportiva. El pleno respaldo de quienes no desconocen que los caleños y vallecaucanos merecen vivir más seguros ha permitido que la tasa sea la mejor llave, gobernación y la gente por un valle más seguro.